otro accidente de motocicleta en la ciudad de silau de la victoria en esta ocasión fueron dos jóvenes a bordo de un vehículo de dos llantas quienes se estamparon contra un camión de carga la tarde de este martes 14 de septiembre fue tan fuerte el impacto que la parte delantera de la unidad quedó entre la llanta derecha del tractocamión los dos muchachos salieron proyectados sufriendo varias lesiones en su humanidad personas que se encontraban sobre el bulevar emiliano zapata donde se registró el percance dieron aviso a las autoridades mientras ellos auxiliaban a los jóvenes no mayores de 20 años paramédicos arribaron al sitio y les brindaron los primeros auxilios en el lugar a pesar de lo aparatoso que había sido el percance la vida de los jóvenes no corría peligro en la zona se generó gran caos vial pues la unidad pesada quedó en medio de la calle bloqueando la circulación de los vehículos hasta que ambas unidades fueron retiradas del sitio informó para el sistema de noticias tv libertad victoria vera a y y Gracias por ver el video.